y queremos hacer referencia a un tema que se conoció como parte de la nefasta rutina no se conoció a finales la semana pasada que otra empresa transnacional se retira de nuestro país en este caso se trata de cargill una empresa vinculada con el sector alimentario de verdad me asombra me asombra como los venezolanos hemos normalizado lo nefasto hemos normalizado lo negativo que hemos dado por descontado que todo lo malo que ocurra forma parte normal del paisaje y sencillamente pasamos la página y vemos que hay en la siguiente información el tema de cargill es delicado quiero compartir con ustedes una información que los colegas de radio fea alegría destacaron concretamente con la firma de el periodista eudo torres dice así el titular sin cargill los productos de harina de trigo quedan en limbo la empresa cargill con una trayectoria de 34 años de operaciones en venezuela ha vendido sus activos y la consecuencia directa es el cierre de sus actividades tal como lo anunciaron sus ejecutivos una de las actividades más importantes de cargill constituía la producción de harina de trigo una materia importante para la elaboración del pan manejaban marcas emblemáticas oígase bien como pastas ronco y pastas mi mesa harinas de trigo blancaflor aceite batel y la trayendo y la tradicional denominación de manteca los tres cochinitos y en alimentos para animales tienen la marca urina con el cese de operaciones carril deja a 300 trabajadores desempleados y generará más escasez de harina de trigo advirtió el presidente de la federación nacional de la industria de la harina petrarina juan crespo cargill también producía pastas alimenticias aceites domésticos grasas vegetales sal de alimentación animal estos rubros también son afectados y el mercado nacional sentirá sus efectos a corto plazo es distinto cuando usted le dicen carnet se va del país a cuando le dicen epa quien producía pastas ronco ya no estará quien producía pastas mi mesa ya no estará quien producía aceite batel ya no estará ojo con una cosa que es muy importante el tema de purina producían alimentos concentrados para animales si no hay alimentos concentrados para animales y la participación de purina era importante en ese mercado si no hay alimentos concentrados para animales no hay pollo no hay cerdo explico es decir esto no es información exótica o técnica esto tiene que ver directamente con la calidad de vida de el venezolano veamos ahora parte de lo que es la explicación de por qué se produce esta situación en septiembre de 2020 la empresa ya había anunciado que sólo recibía 3.000 toneladas de materia priva mensual cuando su capacidad de procesamiento es de 30.000 estamos hablando de trigo la cantidad de trigo que recibían tenía una capacidad de procesar es decir de moler trigo y de de esa manera fabricar harina tanto harina repostera como harina panadera y sin embargo repito teniendo una capacidad de 30.000 toneladas mensuales solamente recibía 3.000 recordemos en venezuela por condiciones climáticas no se produce trigo el trigo en su inmensa mayoría es importado y que lo importa es el estado después de haber destruido otras posibilidades entonces está ante esta situación continúa la nota la empresa cargill perdió al ejecutivo nacional la asignación de 120.000 toneladas de trigo permanentes para cubrir el mercado nacional este pedido realizado en septiembre de 2020 no obtuvo respuesta la empresa estadounidense cargill vendió sus acciones entonces en venezuela el fondo phoenix global investment y al grupo local quick no existe una claridad sobre el futuro de los productos de la línea cargill tampoco existe información sobre el futuro de los trabajadores igualmente no se conocen las proyecciones sobre el impacto de la compra de los activos de cargill por parte de este fondo internacional y el grupo local quick sin embargo cargill no no ha descartado la continuidad de los productos y la garantía del trabajo de sus empleados aunque no han sido directos es posible que exista un acuerdo hay que recordar que el portafolio de puy el grupo local quick se basa en productos de galletería y dulces y la compra de los activos de cargill pudiera significar la diversificación y ampliación de sus productos juan crespo presidente de la federación nacional de la industria de la harina aseguró que en venezuela existe un 60 por ciento de contracción de la industria estamos en una emergencia pensamos que tiene que haber un cambio de rumbo dijo el dirigente sindical a su juicio el estado venezolano debe priorizar la producción nacional por encima de los productos importados para darle al país el soporte económico necesario debo aclarar acá porque yo he conversado esto con juan crespo no se trata de que estén planteando los trabajadores de la industria que aquí se siembre trigo porque no es eso posible por razones climáticas lo que plantean los trabajadores de la industria es que se importe trigo para ser procesado en el país para ser molido y procesado en el país para darle trabajo a los trabajadores venezolanos que están en los molinos y en las empresas aguas abajo en lugar de esto el régimen está importando productos terminados explico entonces ese es el señalamiento que hacen los trabajadores del sector pero al final está esta afirmación de que la industria nacional no puede competir con las transnacionales y menos con aquellas empresas respaldadas por el estado venezolano pero que no no generan dividendos para el país es decir aquellas empresas de amigos del gobierno que hace este tipo de importaciones de productos terminados beneficiando así a trabajadores y empresas de otros países mientras que las empresas venezolanas quiebran los trabajadores venezolanos quedan desempleados y las empresas transnacionales que estaban ubicadas en el país tienen sencillamente que cerrar sus operaciones y retirarse yo particularmente aplaudo la posibilidad de que un grupo local como Puig en efecto pudiese eventualmente ampliar su cartera de productos y asumir estos 300 trabajadores Cargill y emprender nuevos retos sin embargo tendría el mismo problema que tenía Cargill con todo y su músculo financiero una capacidad operativa de 30 mil toneladas mensuales y un acceso a apenas 3000 toneladas de producto con lo cual estaría enfrentando la misma situación llamamos la atención sobre este caso ya el costo de un pan campesino saltó a más de 360 mil bolívares hasta hace 24 horas recordemos que estamos en este escenario de hiperinflación y el dólar de asaltos prácticamente dos veces por día así que nadie puede pronosticar con seriedad que pudiese ocurrir con este tema en las próximas horas bueno todo esto incide directamente en esta situación si no hay trigo no hay harina si no hay harina no hay pan si hay poco pan entonces ese pan se oferta de tal manera que los bolívares que estén en la calle y los dólares que estén en la calle entonces compiten por menos panes y se encarece el producto entienden entienden lo que estamos a lo que nos estamos refiriendo en pleno en plena víspera de navidad bueno eso forma parte de lo que ocurre en el planeta tierra de lo que ocurre en el mundo real mientras repito maduro anuncia pues que va a prender lucecitas en las aquí nos dice doris morales y una canilla entre 150 mil bolívares tal cual bueno esto ocurre mientras que maduro anuncia como cosa muy importante que va a prender lucecitas en las plazas de algunas ciudades del país adelantando la navidad y mientras el g4 anuncia pues que va a ser una consulta de 7 días solamente el último día 12 va a ser presencial todos los días anteriores va a ser por internet en un país donde ni siquiera los niños que deberían estar viendo clases a distancia pueden hacerlo porque el internet de venezuela repito es de los más malos del planeta de los más y bueno la posibilidad de acceso al mismo es extremadamente reducida en el mundo real en el mundo real en el mundo real en el mundo real Gracias.